hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a desactivar lo que viene siendo el bloqueo de iCloud de su ipad de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para hacer este proceso hacer el desbloqueo de iCloud vamos a utilizar nuestra herramienta llamada for you key recuerden que toda la información va estar en la descripción del vídeo ustedes simplemente descargan la herramienta instalan el programa y obtienen una licencia posteriormente vamos a ejecutar el programa como administrador una vez que ejecutemos el programa vamos a tener esta interfaz aquí tenemos tres opciones la primera opción es la que nos interesa eliminar bloqueo de activación de iCloud pero también podemos eliminar el apple id y podemos desactivar buscar mi iphone ok en este caso simplemente vamos a darle clic acá donde dice eliminar bloqueo de activación de iCloud y luego vamos a marcar esta casilla para poder continuar ok luego le damos clic en empezar y posteriormente el ipad va a ser detectado tenemos que tener nuestro dispositivo conectado mediante el cable usb hasta que el programa lo detecte una vez que sea detectado va a descargar la herramienta del jailbreak ok esta herramienta del jailbreak este programa que va a descargar lo tenemos que pasar a una memoria usb por eso es importante tener también una memoria usb conectada ya una vez descargada la información vamos a seleccionar la memoria usb que nosotros tengamos conectada aquí la seleccionamos en este apartado y ya después de seleccionar la vamos a copiarla ok aquí como pueden observar tenemos una de 32 gb y entonces la seleccionamos y le damos donde dice empezar lo que va a ser formique en este caso es copiar el jailbreak a la memoria usb obviamente esta memoria usb la va a formatear entonces simplemente esperamos a que el proceso finalice que esto no tarda tanto tiempo una vez finalizada la copia tenemos que reiniciar la computadora para entrar en la bios para entrar en la bios podemos presionar una tecla y la tecla va a depender del modelo de la computadora que tengamos y la marca es importante saber esto ya luego de entrar en la bios tenemos que configurar lo que viene siendo la memoria usb como dispositivo de inicio para que inicie con el jailbreak y luego le tenemos que hacer el jailbreak al ipad ok con check ring con esta herramienta que hemos copiado así que ya podemos hacer el programa y ya podemos reiniciar la computadora para continuar con el proceso bueno chicos después de reiniciar la computadora vamos a entrar en la bios de acuerdo al botón que nosotros tenemos que presionar para entrar en esta configuración en este apartado podemos visualizar las teclas que podemos presionar para navegar entre las distintas opciones de la bios aquí vamos a desplazarnos hasta la sección de boot de inicio en la sección de boot lo que tenemos que hacer es colocar el pendrive la memoria usb en la primera posición para que el dispositivo usb sea la primera opción de inicio ok para que inicie con el programa que hemos instalado que en este caso es el jailbreak en este caso bueno es este el que dice wifi kingstall entonces bueno una vez hecha la configuración vamos a reiniciar la computadora para iniciar con el proceso del jailbreak entonces guardamos los cambios le damos a enter se reinicia la computadora pero en este caso no va a iniciar el sistema de windows sino que automáticamente va a iniciar lo que viene siendo el programa de check ring ok el programa del jailbreak entonces esperamos hasta que se reinicie en su totalidad y bueno aquí vamos a tener la interfaz y bueno aquí como pueden observar nos va a detectar nuestro ipad conectada va a detectar la última versión ok y acá tenemos que darle donde dice estar o iniciar que le damos aquí y luego le damos en donde dice next cuando le demos el botón de next lo que va a ser el programa de check ring es colocar nuestro ipad en el modo recuperación entonces le damos a enter y bueno y como pueden observar aunque no se ve bien tenemos el logo de iTunes tenemos el ipad conectado esto quiere decir que ya está en el modo recuperación bueno en el siguiente paso tenemos que presionar lo que viene siendo el botón de encendido y apagado al mismo tiempo que presionamos el botón de inicio de home ok estos dos botones en el ipad los presionamos al mismo tiempo en unos 4 segundos lo mantenemos presionado por 4 segundos luego vamos a soltar el botón de encendido y apagado pero manteniendo todavía el botón de inicio por unos segundos más hasta que el programa de check ring detecte en modo de f de hecho cuando se coloque el ipad en el modo de f se va a colocar con la pantalla negra entonces bueno vamos a proceder con este procedimiento simplemente le damos estar aquí mantenemos presionado el botón de home y de power al mismo tiempo ahora soltamos el botón de inicio por unos segundos hasta que el programa nos detecte el ipad con el jailbreak fíjense que luego de colocar el ipad de modo dfu el programa de check ring lo va a detectar y lo va a reiniciar de hecho va a aparecer esta pantalla con el logo de check ring con el logo del jailbreak entonces esperamos a que el ipad se reinicie una vez hecho el jailbreak lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestra computadora pero la reiniciamos utilizando el sistema de windows para eso le damos clic en donde dice quit para salirnos y ya luego nos va a preguntar en este caso un comando simplemente escribimos la palabra reboot de reiniciar bueno chicos ya luego de reiniciar la computadora vamos a ejecutar nuevamente el programa con el ipad conectada y le damos clic nuevamente aquí donde dice eliminar bloqueo de icloud aquí nos va a aparecer esta pantalla marcamos la casilla y ya una vez pues con este jailbreak vamos a poder hacer el proceso le damos clic en empezar aquí el dispositivo va a ser detectado y una vez que en este caso aparezca la información del ipad simplemente le damos donde dice empezar ya luego lo que va a hacer el programa es quitar el bloqueo de activación de icloud entonces simplemente tenemos que esperar a que el proceso finalice y bueno aquí como pueden observar dice que el bloqueo de activación de icloud se ha quitado con éxito entonces ya tenemos que verificar en nuestro dispositivo en nuestro ipad entonces vamos a la siguiente cámara para verificar que el proceso ha sido realizado de manera exitosa entonces bueno aquí seleccionamos el idioma seleccionamos el país aquí le damos a dice configurar manualmente y ya no nos pide el apple id ni la contraseña sino que ya nos salta la configuración de la privacidad ya luego aquí creamos un código aquí seleccionamos si deseamos transferir una copia de seguridad o no y aquí podemos colocar un nuevo apple id o una contraseña ok o bueno el mismo apple id que ya teníamos pero bueno yo el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de tino share spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share y espero que en este caso lo hayan disfrutado nos apoyen con su me gusta y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye